Hola, les saluda Bruce Vásquez nuevamente, un nuevo video En la partida no siempre tienes que caer en el medio, porque tú sabes en el medio todos caen y se masacran y todos se van a la miércoles Así que por acá nos vamos a juntar unos pequeños, a ver por acá nos agarramos botiquín, una arma obviamente Espero que no haya nadie por acá porque he caído casi en el fondo, a su madre Así que por acá vamos a subir, vamos a subir para arriba para ver, para ver a ver quién está por acá Nos agarramos una metralleta, que me vacila mucho las armas cortas, que es como metralleta, las mp40 No, no soy tan fanático de las escopetas Eh, vamos a ver, vamos a andar por acá Cielos, que macizo Hay uno, muere, 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 tiene que morir, está huevón, oye, estorado Ahí se me fue, tengo que rodearlo, ya lo marqué, ya sé dónde está, así que voy por tu trasero ¡Corre por tu vida! Oh Barney, que te huevadas, la última vez la gente me ha estado trolleando en los comentarios, por tu culpa Así que déjate huevadas, ahora vamos a ir a matar a este individuo Por acá agarramos casquito, nivel 1, allá está, muere, 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 alterado Ay, ay, muere, muere, se cayó Vamos por su cabeza, así que vamos a ver si lo matamos Tenemos que matarlo porque estamos, estamos solos, pez, sin huevadas, no hay nadie más acá Ay, 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 creo que por allá también se están pechando, chelos, madre Vamos a hacer una estrategia, pez, muchachos, para poder ganar este individuo que no nos puede matar a nosotros, sin huevadas Somos los mejores, sí, pícaro De su madre, por acá lo vamos a rodear a este personaje Porque lo vamos a matar, sin huevadas Nadie se puede salvar del poder del duende, sin huevadas Así que vamos por acá, nos vamos a darlo la vuelta para agarrarlo por atrás, sin huevadas Acá nos vamos a quedar un momentito, para ver todos sus movimientos ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Sal! Oh, Barney, déjate huevadas, ah Seguramente estás fumando Oh, Barney, pásate petas, que fuma solo, sin huevadas Solo te drogas, solo te inyectas Un poquito pásame para mí, sin huevadas No quiero, eres un maldito imbécil Oh, Barney, a mí no me dices imbécil, ah Mira, mira, ahí está, ahí está, ya No, te lo voy a matar por aquí Ay, pero qué idiota Ay, ay, muerto Muerto ¿Quién más? Yo, el duendecito Ay, ay, festejamos, ancho de su madre Claro, pero quién más cree que se va a poder salvar de mí, del poder del duende Ni cazando ¿Eso es todo? Vamos a, vamos a lootearlo, a ver qué tiene Vamos a ver, a ver sus cosas Vamos a ver qué, qué porquerías tiene Ay, mira, está bien armado Tiene un chaleco nivel 3 Vamos a buscar más víctimas del poderoso duendecito O sea, yo, un chale de su madre ¡Pícaro! Ah, caray, eso sí me interesa Vamos a subir por acá arriba Nos vamos por acá Juntamos estos maletines Bueno, creo que ya tengo muchos Nos largamos, creo Ay, ay, ay Vamos a ver dónde Ay, ay, ahí está mi arma Mi arma, mi arma Mi arma, P La M60 ¿Qué vas a saber tú, P? Ay, chivolo ensalada Para mí es, para mí es una de mis mejores armas Que siempre lo utilizo yo Vamos a buscar por acá Un casco nivel 3 A ver si encontramos Ay, ay, ay Mi MP40, P Nada más Encontré mi bebé Mi arma preferida Mi arma preferida Vamos por acá Estamos lejos de la zona Nos vamos a ir acercando Para poder ir matando poco por poco A las personas que se meten En el medio del poderoso duende O sea, yo Chale de su madre Vamos a seguir marcando Ay, ay, ay Vi uno, vi uno Al fin te atrapé, esponja Yo te jame, imbécil Oh, Barney Para la próxima vez Te voy a retar En un duelo A ver si eres tan bueno como yo Cinco embalas Está bien ¿Ya escucharon, gente? Lo voy a retar a Barney Barney se cree Cinco embalas Se cree mucho, mucho Porque cada rato me jode Cada vez que yo juego Se está drogando Se inyecta sin mí Son huevadas No Sin huevadas Así que Está oficial Para el próximo video Lo voy a retar Acá en el video Cada kill Cada kill que voy a hacer Voy a pasar el pack De mi prima Sin huevadas Así que Atentos, gente Llevamos dos kills Anda, sígueme en mi Instagram Porque por ahí voy a estar pasando las fotos Llevamos dos muertes Esperemos que Al son del juego Podamos ir matando Para poder pasar más fotos ¡Qué buen servicio! Tratamos de siempre Con cuidado Porque si no hace ruido Y te masacras Oye, nos están disparando Nos están disparando ¡Multidas! 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 Oh Barney, no me estoy diciendo lo que tengo que hacer ¡Tarado! Ya lo vi Ya lo vi Así que lo voy a matar Con un demonio Estás arruinando el ambiente ¡Maldito maricota! Muere, 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 muere ¡Muere que el tarao! ¡Párete! ¡Muere que! ¡Párete! ¿Quién más? Llevamos tres kills Son tres packs Que voy a pasar De mi prima ¡Chazumare! Vamos a meternos acá Una ongueada Una pequeña Para estar duro Así como el Barney Peo Sin huevadas Sino que el Barney Fuma... ¿No es? ¿Barney? No fuma cualquier huevada ¿Barney? ¿Fuma puta marihuana De marcas Sin huevadas Droga Eh, eh Traída de otro país ¿Tú crees que Echa un fuma Cualquier huevada Acá en mi país Perú? ¡No! Barney ¿Qué tienes que decir A tu favor? Sin huevadas ¿Qué droga fumas? ¡Pura marihuana De otro país! ¡Ay, ay! ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¡Es un maldito Drogadito El Barney Sin huevadas! ¿Qué barney? ¿Te quieres la cagada? ¿Por qué tú ya No sacas tu canal El Barney? Y hacemos videos Para YouTube Y así Conquistamos Las redes sociales Yo no hago huevadas Como tú Oye, ¿Cuál huevadas? O sea, a mis suscriptores Le están diciendo huevadas ¿Tú quieres ser violado, Crono? ¿Tú quieres ser violado? ¡Puede ser violado, Imbécil! ¿Quiere ser violado? de chiquitos en huevadas por cinco negros entre sus negros está tu papá algo anda mal no se preocupe gente que yo les voy a pasar el pacto de mi primo rodrigo marica 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 una hora después en esa cajita debe haber cosas que yo quiero ojalá que haya una grosita por ahí porque yo soy fanático de la grosa la grosa me gusta mucho porque es una arma que las balas no se van a los costados porque la verdad yo estoy agarro otra arma las balas se van para arriba lo web al al que lo voy a matar sin huevadas por acá no hay nadie revisamos acá que no haya nadie ya faltan siete personas cracks por allá vimos un insecto se me va se me va se me va y si nos fue concha de su máquina se nos fue atento ya sé barney ya sé que tengo que estar atento pero también no me grites que chucha tienes imbécil este es mi canal yo hago lo que yo ya quiera sin huevadas carajo a mí con huevadas una hora después vamos a agarrar por acá la grosa vamos a botar un par de cosas vamos a agarrar las paredes que es muy importante crack y obviamente que la grosa se crea la grosa la grosa la grosa para mí es una de mis mejores armas que me gusta más usar no me gusta mucho usar por acá vamos a ir rodeándole allá cayó el drone pero no sé si vamos y si podemos ir creo que se va se van a acercar se van a acercar cracks a matar me a matar me me quieren rodear a mí el rey de los rodeadas vamos por acá a rodearlo no sé si hay alguien por acá creo que había uno creo que ya había uno creo que no te va a esconder tarao sal de ahí hay un puesto han puesto una mina han puesto una mina cracks nos quieren matar a minazos que chucha tienen en la cabeza son locos o qué espero que venga uno más para masacrarlo porque acá yo estoy armado estoy con la super grosa y mi mp 40 y un culo de granadas y me tu secreto timi tarner una hora después hay mira que encuentro que no se quiere morir hasta que cracks no se quiere morir hay apareció muere 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 maldito no te vas a escapar al rey poderoso duende maldita pared de su máquina no te vas a escapar por más parece que este individuo tiene miles de paredes porque también pone miles de paredes tienes que caer o sea creo que se me fue agarró carro se largó se largó una hora después por acá debe estar por acá debe estar quedan tres crack entre esos tres estoy yo quedan dos en realidad vamos a subir por acá vamos a subir y nos vamos a ir por acá a la zona segura muere 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 creo que no hay es el hay victoria crack victoria la gran victoria del poderoso duende y así cracks ganamos esta partida suscríbete comenta y dalo like a este vídeo y pide tus facts en mi instagram en la descripción del vídeo en el comentario fijado va a estar mi instagram anda pide me las fotos estoy respondiendo a todas las personas chau chau yo me despido y esto será el próximo vídeo